Los objetivos de esta reunión son conversatorios, son mesas de trabajo que se tiene con los perjudicados sobre la usura, pos la usura a nivel nacional. No es la primera reunión, hemos tenido reuniones el año pasado, este año. Esta es una reunión más sobre los avances que se dan en cada uno de las recomendaciones y compromisos que se llegan a las reuniones. Como ministerio, por un compromiso presidencial que se adquirió, estamos conociendo sobre temas de usura, únicamente sobre temas de usura. Entonces, en relación a eso, se les ayuda a los compañeros con asesoría, se les orienta, se les habla sobre los impulsos fiscales y judiciales que tienen que hacerse. En la ciudad de Cuenca viene a ser la segunda, pero las reuniones se dan en Gualaseo, se dan en Azogues, se dan a nivel nacional. Donde existan movimientos en contra de la usura, gente que quiera ser escuchada, el ministerio acude. Ministerio del Interior